saludo ludo 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 tenemos un unboxing chinoso esta caja la verdad es que no me acuerdo qué trae acaba de llegar de china y la vamos a abrir aquí este así bien de random vamos a dar la vuelta así para darle más emoción a las cosas no me acuerdo qué es de hecho creo que no todo lo que está aquí es mío pero vamos a sacar de uno por uno vamos a ver así metemos mano y sacamos esto esto es de nintendo nes ahí está ya sé qué es esto ya lo vieron ahí está en una bolsita vamos a sacarlo de su bolsita protectora este juego es un juego de los que se cargó el payaso secretive tapes es un juego nunca lanzado para la famicom bueno la famicom en japón evidentemente que alguien porteo sacó liberó en la versión de nintendo nes para en norteamérica aquí está en una bonita presentación es un juego prohibido de un agente secreto que tiene descubrir a una persona que es un asesino y bueno estaba prohibido y nunca salió pero bueno aquí está ya este secret 10 secretes este que ya salió y que lo trajimos chinoso no importa nada aquí lo vamos a poner que más hay acá en esta caja saber metemos mano otra vez y sale esto aquí está axel hay este no es mío este es buen si no me equivoco es del buen danny reyes ya llegó mi buen danny aquí está entonces para que lo lo vengas a recoger clásico de clásicos qué más hay acá metemos mano y tenemos otro super nintendo y estamos hablando a este ya lo un viejo conocido x-men contra street fighter la versión de la versión prohibida de la super nintendo que bueno recuperé porque lo había financiado por ahí y ya lo tenemos de regreso acá en la colección y creo que por último por último por último sí señor hay otro más es el último así es y es ni más ni menos que fighters story pero es la verdad es esto no es cualquier fight fighter story es la dejamos de pronunciar eso misoguchi kiki ipatsu que es la segunda parte podríamos llamarla de fighter story lanzada originalmente sólo para el mercado japonés y bueno llegó estos juegos que se cargó el payaso estos dos bueno estos tres juegos que se cargó el payaso y el axel hay del buen danny reyes todos estos llegaron de la china y bueno pues ya le hicimos el unboxing a estas cosas que al final de cuenta la sabemos este lo ni me acuerdo exactamente cuáles son las cosas que se pidieron ya cuando las veo digo ah güero ya sé cuál era y así ya así como no y así sucesivamente pero por la la primera vez es así como que pues qué era qué era lo que pedí ni me acuerdo qué era y bueno ya que ya que llegan ya los ya los vemos y ya los podemos este manosear a gusto y pues ahí están los cuatro jueguitos que llegaron desde las chinas y que evidentemente van a ser indexados en su momento primero probados luego hecho su caja y después indexados a la colección por lo pronto muchísimas gracias por haber visto este pequeñísimo vídeo random cuídense mucho nos vemos se lo escuchamos el próximo y adiós